y el que está encabronadísimo es Pablo Montero. ¿Por qué? Por lo que salió. Pero ya va a dar conferencia, ¿no? Ya me reclamó. Va a dar conferencia hoy, ¿no? Sí, pues ya me dijeron, yo estuve buscando a mi querido amigo Emilio, que es el que le lleva la prensa, y me dijo que también busqué a su abogada, Marianita, te mando un beso, y evidentemente... Pero creo que Mariana ya no es su abogada, ¿eh? Pero no podían hablar, no quiso hablar nada ahorita al respecto, y por supuesto que se entiende Gustavo, ¿no? Es una abogada muy reconocida, entonces por supuesto que se respeta que no quieran hablar. Emilio Morales también me dijo que ya no es el momento de dar ninguna declaración, que ya es muy pronto que Pablo Montero va a hablar, que se va a defender, y que por supuesto lo va a hacer como tiene que ser en frente de los medios de comunicación, entonces ya no quiso tampoco Emilio dar ninguna declaración al respecto, porque dice que ya no tiene sentido si ya el implicado aquí, que es Pablo Montero, es el que va a hablar ya muy pronto con los medios. Sí, me dijo que iba a haber cinco medios de comunicación invitados, entre ellos estamos nosotros, pero sí está muy enojado. Cinco medios nada más, ¿por? Es una decisión de Montero. Mira. Es una decisión de Pablo. O sea, entonces seguramente solo los programas de televisión, ¿no? Ajá. De las cadenas, las que podrían ser las cinco cadenas más importantes entonces, ¿no? Sí, a ver, mira, lo que Pablo Montero me pone hoy es lo siguiente, en el mensaje que me manda, ¿eh? Y dice... Estaba haciendo una lista de periodistas que vamos a invitar a la oficina de mi abogado y dar el testimonio real, me dice Montero. Por la información que sacó TV y novelas donde mienten al afirmar que tenía una orden de atención y otra mentira más grande. Busca otro Interpol, eso es totalmente falso, y la misma fiscalía el lunes emitió un comunicado afirmando que es totalmente falso lo que publicó esa revista. Le digo, ¿lo puedo decir al aire? Me dice, sí, mi querido Gustavo. Le digo, dice... Y luego me pone... Yo estoy tranquilo y voy a atenderlos para comunicarles realmente la verdad de esto como siempre lo he hecho. Es lo que te digo, siempre es lo mismo. Atacas con todo sin saber realmente cuál es la verdad. Se me hace muy injusto de tu parte. Le digo, ¿lo viste? Le pregunto. Me dice, no, pero me están diciendo, es la opinión de una señora que no sé quién sea. Le digo yo. Me dice, Andrea Rodríguez, productora de hoy. O sea, Andrea Rodríguez le mandó un mensaje diciendo que yo me lo había acabado. Que lo había destrozado. Desecho. Hecho polvo. Y dice, no, pues, ventaneando, este... Fue muy neutral. Pero, o sea, porque me mandó el audio, ¿no? Yo le digo, Gustavo, te acabo. No sé quién sea, Andrea Rodríguez. Y le digo, lo único que mostré fue en todas las partes. No te ataque, le digo. Este, claro que la productora de hoy dice eso para... Para tenerte. Yo ofrezco que vengas a mi programa. Le digo a Montero. Dice, la misma fiscalía emitió un comunicado para aclarar totalmente que es falso lo que publicó la revista. Y si tú te dejas llevar por lo que dice una revista, pues estamos mal. Porque muy bien sabes que nunca hablan con la verdad y más en ese tipo de cosas tan delicadas. Y le digo, tú puedes venir en el programa si es tu deseo. Y se van a atender a los medios. A los medios uno por uno y solo unos cinco programas de México. Donde ahí estás tú, Leo, ¿cuándo y dónde? Me dice, yo te paso la dirección y la acabo de poner ahorita. O sea, podemos hacer un enlace. Le digo, estoy en vivo hace tres minutos, pero no me ha contestado. O sea, ¿te reclamo? Sí. Bueno. Yo nunca he dicho que Montero sea culpable. No me consta. Yo incluso dije que ojalá no fuera culpable. Porque es lo que menos necesita Pablo Montero. Y es algo espantoso. Y yo le deseo la mayor de las suertes a Pablo. Pero. Pero no te lo acabaste o sí. Nunca. Pero Andrea Rodríguez, la productora de hoy, eso fue lo que le dijo. O sea, porque me mandó el audio y después lo borró. Yo si hubiera sido un mañoso, pues copio el audio, ¿no? Pero pues no. O sea, no es mi estilo. Nunca ha sido. Y le dice, no, pues es que ayer ventareando fueron muy imparciales o algo así, ¿no? Pero Gustavo Adolfo, ¡te acabó! Yo no sé quién es esa señora. Me pone Andrea Rodríguez, la productora de hoy. Y te sorprendiste porque tienes buena relación con ella, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Pues no, no pasa nada, ¿no? Si Andrea Rodríguez considera que me lo acabe a Pablo Montero. Y si así se ganan las exclusivas, pues cada quien. Y si así gana Andrea las cruces, está bien. No, o sea, no pasa nada. Y Pablo también es libre de darle la exclusiva a quien se le dé la gana. Y si ejerce el derecho de réplica, se le abrió aquí. Yo lo estuve buscando, no contestaba, sus teléfonos estaban apagados. Desde el fin de semana. Y regresamos a lo mismo, Gus, que cuando hay vacíos de información, se llena con rumores y se llena con especulaciones. Y más cuando dicen que alguien declaró, ¿no? Fue Emilio Morales, ¿no? Que dijeron que había declarado a un periódico que se le había pedido dinero a Pablo Montero para extorsionarlo y que ya no creciera más este escándalo, ¿no? Se dice que sucedió así. Me dicen que Lucía tiene 72 años. 72, ya ves, está mal Wikipedia. Pero bueno, regresando a lo de Pablo Montero, que según él dio dinero a esta chava, Gus, corrígeme si estoy mal. Eso dicen que, eso es lo que dijo Emilio Morales. Y entonces... Que le pagó un millón de pesos a su familia. ¿Cómo no quiere que pensemos mal Pablo Montero si se dicen tantas cosas y él no sale a hablar? Aclararlo. Aclararlo. Aclararlo tan fácil que es con un... Si no quiere enfrentar a los medios de comunicación como casi siempre suele hacerlo, pues mandas un comunicado de prensa desmintiendo todo eso. Ahora él dice, es que ¿cómo le creen a las revistas? Perdón, pero esas mismas revistas y una de ellas, sobre todo, son las que te han exhibido en situaciones muy desagradables. Y con pruebas la revista le han mostrado que así ha sido. ¿O no? ¿De quién hablas tú? De Pablo Montero. Ajá. Ahora, y la carta de solicitar la colaboración de la fiscalía de Chiapas, con sede en Tapachula, este, ¿qué onda? Ajá, también. O sea, hay muchas preguntas y que como no tenemos respuesta del involucrado, pues evidentemente se crean más rumores, se crean especulaciones y entonces creemos las únicas versiones que tenemos que puede ser la de la fiscalía o la de la revista, que además la revista TV y novelas mostró el documento, no es como que se esté inventando o que pueda falsificar un documento. O sea, que es el que me mandó Gilberto. Que es el que te mandó Gilberto y que vimos ayer, tampoco es como que esté mintiendo la revista. O sea, la revista le está diciendo, a ver, aquí está la prueba, aquí está el documento. Y si el señor sigue, en vez de reclamarte, mejor pues que hable, ¿no? Si es que es de su intención aclarar esto. Ahora, ahí lo estamos diciendo. Ahora a lo mejor sí lo están extorsionando, ¿eh? A lo mejor sí. A lo mejor sí lo están extorsionando. ¿Y por qué no decirlo? Digo, porque ahora. Ahora sí pagó, Gustavo. ¿Por qué vas a pagar si no hiciste nada?